Saludos a todos, me encuentro vía Skype con Yesabeth Divas Capó, ella es la directora del Programa de Artes Populares del Instituto de Cultura puertorriqueña. Gracias por estar con nosotros acá en Notici360. Muchísimas gracias Zonaida, a usted y a todo el equipo por el espacio. Claro que sí, bueno, están estrenando una aplicación que se llama Artesanías ICP. Yo quisiera que para comenzarnos explicara qué es lo que las personas van a estar encontrando en esta aplicación una vez la descarguen y cuál es el objetivo de la misma. Sí, bueno, pues la aplicación la pueden encontrar tanto si usted tiene un celular iPhone o un Android, de verdad, va a la tienda regular donde usted busca las aplicaciones, como bien decía, bajo Artesanías ICP la instala, y tan pronto uno abre la aplicación, lo primero que la va a saltar al azar es una imagen con una corta descripción, y eso va a ser de algún tipo de trabajo artesanal o una biografía corta de un maestro o maestra artesana. Luego va a ver que en la pestaña de al lado dice directamente Artesanías y ahí va a estar, digamos, desplegado los distintos rindones artesanales que hay. Usted puede hacer una de dos o directamente buscar, ah, pues quién trabaja madera o quién trabaja juguetes tradicionales, por ejemplo. Y ahí le van a salir todos los nombres. O puede ir dentro de ese tipo de trabajo a trabajos específicos, digamos, madera, pues talla, o pilones, o verdad, y ahí le van a salir los artesanos que trabajan ese tipo de trabajo. Luego va a ver otra pestañita que dice Buscar, y ahí usted puede buscar directamente el nombre de un artesano o artesana que esté, verdad, que desee su información de contacto. Puede buscar según el municipio de residencia, porque tal vez a usted le interesa la gente que trabaja directamente en tal municipio cercano a usted, o una búsqueda que dice cualquier término. Y es cualquier palabra que usted pueda utilizar para encontrar un contacto de artesanos. Una vez llega el contacto de cada artesano o artesana, va a ver el nombre de la persona, todos los trabajos que realiza, porque tal vez usted lo buscó porque está buscando un pilón, por ejemplo, pero esa persona hace también mesas o, verdad, o pandero u otro tipo de trabajo. Ahí salen los distintos trabajos, el correo electrónico de contacto, un teléfono de contacto. Y si tiene redes sociales, usted va a ver que hay un botoncito que lo va a enviar directamente, lo remite a la red social en Facebook o en Instagram de la persona, y si vende en línea, también a las plataformas de comercio digital. Así que la idea es poner en contacto al público con los artesanos y artesanas para que entonces ya puedan ver su trabajo y entre ambas partes ponerse al acuerdo y hacer la compra. Perfecto. Y el ICP, entonces, es el ente que los ayuda, verdad, que se dé esa unión. Gracias, Jezabel, por estar con nosotros. Sabemos que esa aplicación va a ser un éxito tanto para todo el pueblo como también para los artesanos, porque de esa manera pues tienen un canal más para dar a conocerse. Gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360. Amigos, continuamos con más. Gracias, Jezabel.